¿Qué tal amigos? El Chino Alirio, camionero, acá con ustedes. Mírenme como vengo ya. Este es mi porta. Y este es mi maletín. Es todo lo que yo cargo para viajar. Mientras, como ya les he dicho, mi compañera, que es una dama, ella conduce conmigo. Ella... Tiene todo el camión lleno, como un trasteo. Eso es lo lindo de ellas. Siempre con su stock, con bastante maleta. Y allá tengo pichirilos esperándome. Bueno amigos, les comento. Yo vivo a más de tres horas de mi trabajo. Me gusta vivir lejos. Y... Me dispongo a viajar a Portland, Oregon, desde Montreal. Este es mi lugar de vivienda. Espero que les guste. Y bueno muchachos. Ya mire el correo. No tengo mayor cosa. Nadie me escribe. Ustedes me tienen abandonado. Así que... Chino Alirio... Se va a viajar. Desde Chalbru, Canadá. Para ustedes queridos amigos. Dios los bendiga. Aquí cada uno tenemos como en toda parte. Nuestro parqueadero asignado. Y bueno... Yo vivo en una loma. Como buen colombiano. Enseñado a manejar en la loma. Pues... Eso es lo que me gusta. Y se va a poner bonito ahorita para el invierno. Espero que... Me acompañe. He hecho mi maletica. Y bueno... No se diga más. Chino Alirio... Se va de viaje. Espero que... Ustedes... No me vayan a perder pisada. Porque les voy a mostrar... Cómo es... Un viaje a larga distancia de un camionero. Y les voy a hablar... De muchas situaciones... A lo largo del viaje. Y van a ver... A un colombiano... Un latino... Un hermano... Viajando con una... Hermosa dama... Suiza... Conductriz... Conduce... Camión también... Muy... Digámoslo... Muy seria... O sea... Que no me vayan a poner a decir... Cositas... De como de... Como de romances... Ni nada de eso. Es simplemente mi colega... Y bueno muchachos... Les voy a mostrar la calle donde yo vivo. Es una lomita. Allá espero cuando la nieve caiga... No quedarme... Por ahí sin frenos o resbalar... Y de aquí para allá es una gran subida. Saludos desde Cherbrook, Canadá. Saludos amigos. Saludos. 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 Gracias.